Hoy, en la vida moderna, el periodista Paco Marguenda Cuando he salido de allí de la SER y he dicho, he dicho, voy a la razón, ¿cómo se va? Me han dicho, tienes que coger un barco, hay cascadas, hay una guarida de fuego, un perro, un cancerbero esperando Es un periódico de lo más simpático, agradable y amigable, como sabes Allí me han dicho, ten cuidado, allí me han dicho, joder, ¿dónde vas? No me lo creo, yo tengo allí Es un camino empedrado Hay un montón de gente Hay francotiradores Nada, no, no, esto no No, ya veis que esto es un sitio de lo más agradable A la que me descuide, te quedas y no te vuelves a la SER Me siento cuando entro a un sitio así, pues de un sitio así noble de periodismo, me siento como, uy, a ver si voy a decir alguna cosa A ver si voy a saltar alguna ley periodística No hay ninguna ley periodística ¿Sabes escribir? Yo creo que se me da bien ¿Con faltas o sin faltas? Tengo muy pocas faltas Entonces puede ser un buen periodista Recuerdo mucho que la, me acuerdo de un examen en sexto de primaria Que fue la primera vez que me pusieron, fui el único de la clase que no tuvo faltas en una falta Y solo tuve una que es que puse generalmente Y le puse tilde en la A, ¿sabes? De generalmente Sí Porque me parecía como era drújula Y me dijo el profesor, David, joder, tú con lo que yo te confío en ti Y me dijo, no, porque si le añades mente se quita la tal Y es la única falta que recuerdo Y como premio te dio el pendiente Me dio este pendiente Me dio este pendiente Este pendiente, que es un pendiente, que me lo dice mucha gente, que es un pendiente muy de Bildu Y es verdad que resuena raro, ¿eh? Que lleves pendiente, yo no he pensado que fueras caleborroca, ¿no? Es verdad que no me la estética es un poco He pensado que eras más bien ideológicamente cercano al PP Eso sí que me lo ha parecido ¿Te tengo pinta de Pepero? Sí, sí ¿Por qué no? ¿En qué lo has notado? Pues mira, te voy a decir una cosa que te va a sorprender El otro día me abordan dos alumnos, es igual, ¿no? No míos, ¿no? Pues seguían a hacer un selfie Ah, te abordaron unos alumnos para un selfie Y entonces yo, como por la estética Pensé que serían de mis amigos de Podemos Y resulta que eran del PP Y llevaba, uno llevaba un pendiente ¿En serio? Te lo juro, palabra o no Pero sería pendiente Los del PP llevan como pendientes de estos como pequeñitos Y en todo caso No, no, no Era un pendiente Un aro, vamos ¿En serio? Palabrado o no Era un chico joven, vamos Debía tener Como se enteran de nuevas generaciones Bueno Tengo que decirte Por una pincelada más Fuera del periodismo puro Pero es que he entrado al baño Mientras estabas torando por teléfono Y he visto una cosa en vuestro baño Que tengo que enseñarte Porque me ha hecho mucha gracia Yo ya te digo En mi vertiente de cómic Voy a intentar alternando La de periodista y la de cómic No, es la que te dé la gana Alguien ha borrado Tienes un, mira Tienes una botellita de jabón Que pone jabón de manos ¿Y eso en dónde? En tu baño, aquí En el baño de fuera De la redacción Ah, es que eso no voy nunca Claro, como tú estás en tu despacho Pone jabón de manos Pero alguien ha bañado la M Jabón de manos Cachondo Alguien ha quitado la M de manos Y ha puesto jabón de manos Fue muy cachondo Pues gracioso Me ha gustado, eh La gente tiene sentido Ojalá se me hubiese ocurrido A mí hacer esto alguna vez Yo sé que tú imaginabas Que desde la mentalidad De este chico Que hace el ojo izquierdo Que esto debe ser La covacha de la derecha ¿No? ¿Sabes? Como se llama José María Izquierdo José María Izquierdo Sí, sí Que es el ojo izquierdo Pero siempre tiene el ojo izquierdo Pero nunca el derecho Todos tenemos días O no O tú no tienes días Que te levantas Aunque seas un tipo divertido Y simpático Yo tiendo al buen rollo Y exitoso con las mujeres ¿No? Por lo que estoy viendo ¿No? La verdad es que sí Me gusta dejar esas apreciaciones Sí Fíjate que bueno Por lo que estás viendo Te va bien Porque soy un tío Que pues Te enrolla Siempre pasa que a las mujeres inteligentes Les gustan los tíos simpáticos Sí A veces No siempre los más guapos Ah vale Joder Mira que pensaba que me estabas echando un piropo Pero no Iba solo por simpático Más que por guapo Es verdad Los tíos Bueno no sé hombre Yo solo haremos una encuesta en la redacción Luego a ver qué tal Pero normalmente El hombre simpático ¿Sabes? Hombre si eres un adefesio Pero claro O sea no me pones por un tío bueno Pero tampoco por un adefesio Me tienes ahí Sí Yo diría No siento experto en hombres Sí Pero tengo un sentido De lo que es Sí eso todo el mundo lo ve Sí lo ve eso ¿Sabes? Es decir yo creo que tú debes tener mucho éxito con las chicas Sí Por simpático Por simpático Y divertido Y ingenioso Tienes aquí un buen plantel Además todas chicas muy listas Sí Ganarás lo que ganes Es igual Ahora la verdad es que empiezo a manejar pasta Manejar pasta Bueno pues incluso hasta un buen partido Sí Como se decía antes Es que no quiero aprovechar que he venido aquí a venderme No sabía que lo hacía pagar también Ah llamaré a Pepa y Ángels A ver si me quieren Y así pagan también chicos Claro porque tú nunca has hecho Un freelance en la SER Nunca has hecho Nunca me han invitado Nunca O sea hoy es el primer día que sales en la SER Pues es verdad Es un día Es un día grande A mí me divierte mucho el humor Hubo una época incluso que hacía una columna de humor Que se llamaba El pati de los tarongers Además yo nunca he tenido ningún problema de ser catalán Yo he hablado en los taxis en catalán O sea tú te desenvolves en catalán Sí Sin ningún problema A mí me encanta hablar Además catalán me gusta ¿Te sabes todos los valores? ¿Cómo voles decir los valores? Todos los valores Los valores en catalán Los que decían siempre el sacrificio, el esfuerzo Tots, tots La cantera, el cruifisme ¿De dónde eres tú? Yo soy de Jaén Ah pues está bien, no tienes acento Pero tengo un acento catalán, ¿no? Sí, que está bien Sé decir señ Al señ Al señ Al señ catalán Me encanta Al señ y la rousa Al señ y la rousa Y el pobla Al pobla catalán Me encanta Perdona este inciso lingüístico Me encanta en el catalán las palabras que acaban en blé Porque suenan, ¿sabes? Esto de lamentapla Lamentapla Que te explota en la boca Que te despeina prácticamente No, había pensado nunca así Un urapla Y es como el pobla Me gusta mucho imprimirme directamente de la gente la Wikipedia Qué horror la Wikipedia Y me la imprimo tal cual Faltando todos los principios del periodismo Me lo imprimo y Yo les digo a mis alumnos Qué horror la Wikipedia La odias Sí, no, no, no No la odio Pero creo que la Wikipedia Que es útil Es un concepto interesante Pero luego en las biografías también Como hay gente que entra Y dice cosas que no son Claro, es que esa es la cosa Yo nunca la leo ¿Te han troleado alguna vez? ¿Conoces este concepto de trolear en internet? Sí, hombre, claro que lo conozco De hecho tú eres Estarás en el top gente troleada en España Yo paso totalmente Yo hay una página que se llamaba Odio a Paco Maruenda Odio a Paco Maruenda La he visto antes Cuando he buscado para sacar Que la gente es patética Odiar a alguien Cuando no te ha hecho algo Es decir, discrepo de Y luego ahí está llena de dibujos Y de cosas chorras Es que te lo iba a preguntar Hay gente que ni te conoce ¿Tú en qué zona vives? ¿Te pillas cerca de aquí el periódico? Yo vivo ahí en Monte Carmelo ¿No te echaba a ti de Monte Carmelo? Porque Monte Carmelo es como de estos nuevos que han hecho Como de estos de expansión Sí, vamos Te echaba más de barrio O sea, de Arturosoria Bueno, en realidad tengo un palacio ahí en el viso De mil metros cuadrados Pero lo tengo solamente Para los días alternos No, yo vivía en un sitio magnífico Lo que pasa Cuando era pequeño Que es ahí en la Plaza de la Villa Pero vamos Aquí es un apartamento pequeño ¿No? O sea, si buscas en Idealista Alguien puede encontrar tu piso Y ir a vivir allí a casa de Paco Maruenda Bueno, no pone casa de Paco Maruenda No creo que nadie quiera Hay gente con filias muy raras Bueno, pero tan exageradas no Hay gente que igual le gusta Concebir a un hijo donde te tumbabas tú Bueno, eso ya me parece De lo más excéntrico Hay gente que no te esperarías Bueno, bueno Tú imagínate que en lugar de hacer de cómico Tuvieras que hacer de presentador en la SER Ah, no, es lo que haces Escúte, lo bueno de ser cómico Es que como no tienes que estudiar nada Nunca te frustras Porque nunca dices, joder Pero tú eras así de divertido ya de pequeño Yo era un soso, yo era un mierdas ¿En serio? Sí Claro, me has dejado desconcertado Sí, pero de pronto ¿No eras el divertido de la familia? No, de pronto un día No sé si es que me dio un golpe o algo De pronto un día se me empezó a calentar la boca Se ha visto que tienes como la parte de arriba un poco más alta Igual te quedo Sí, me gusta Ah, es el pelo No, no, nunca he sido especialmente ¿Y tu padre era divertido? Mi padre no De mi familia, mis tíos, mi abuelo Mi padre era muy soso Mi padre es un coñazo de tío, la verdad Un tío noble, la verdad Pero te llevas bien con él Muy bien con él Ah, bueno O sea, me... ¿Ves? Mi padre, en cambio, era muy divertido ¿Tu padre era muy divertido? Y tú Hacía chistes y a mí me... Yo me acuerdo cuando iba al médico Se pasaban el rato y ellos haciendo bromas Haciendo chistes y tal Y yo pensaba, digo, el paciente soy yo Que me cuiden a mí Yo porque tengo que estar... Mi padre contaba, era un tipo con mucho sentido del humor Muy liberal Yo lo quería mucho Aunque nos peleábamos mucho Pero lo has dicho como en contraste Que tu padre sí que era un cachondo Y tú no Yo soy soso, yo no soy contra un chiste Ah, pero tienes tu... Sí, pero me refiero Tienes tus giros lingüísticos, tus cositas Bueno, pero quiere decir que no tengo el ingenio Por eso nunca tuve éxito con las mujeres como tú Que ahora lo entiendo Y yo estaba pensando ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la clave? Que Paco Maruenda no tenía éxito con las mujeres Porque era un soso Igual de ahí... Igual me viene a mí de ahí, ¿eh? A la tercera tía que me mandó a tomar por culpa Dijiste, ahora ya está O voy a los chistes o no hay manera Claro, ahora lo entiendo Me ha llamado la atención también de tu Twitter Que no te han verificado ¿Cómo puede ser? ¿Sabes lo que es, no? Que el tic este que te ponen Como que Twitter certifica que eres Paco Maruenda Porque había algunos de esos fricks, ¿no? Que se llaman los fricks Y no, ¿sabes? Pero hay uno que es el mío mío Por eso, pero que no... Te preguntaré a mí como... Que me extraña que no... Si quieres te muevo yo el tema de que te verifiquen Yo lo preguntaré aquí, ¿no? Se hacen luego cuando... A mí me verificó Twitter Y se hacen unos fiestones entre verificados muy buenos ¿Ah, sí? O sea, toda la gente que está verificada Igual cada semana hace una fiesta Igual viene Sergio Ramos Jaquim Olayugón, Obama ¿Obama en persona? Los verificados Todos los verificados de Twitter Ah, fíjate Solchaga, yo... ¿Tienes una etiqueta que ponga verificado, eh, David? Sí, pues llevo un canal de aquí De estos como el de los perros Que te lo ponen aquí de Twitter Un chip Un chip, sí ¿Tienes perro? No, no tengo perro Joder, no eres perfecto Tener un perro es genial ¿Un perro? Es que se me murió Tenía un perro hace de mis padres Pero es un coñazo ¿Fue culpa tuya, no? Que si lo maté yo Ah, no, vale, Dios, tranquilo No, no, no Pero luego es un coñazo el perro Tienes que estar ahí de... Si te dan una alegría Huelen a bicho Bueno, y los seres humanos también huelen Llamé, pero los perros... Pero no te va a gustar un perro Si nada, no Son muy pesados Son muy tontos ¿Tontos? Son muy tontos Es lo más leal Lo más bueno Pero en comparación con una persona Es muy tonto Es un bicho tonto Un bicho muy tonto Claro, pero me dejaste estupefacto Tienes que cambiar El perro, muy tonto Mi perro un día En un puerto en Galicia En Rianxo Se fue acercando Como oliendo Como oliendo hasta el final De donde estaba el... Como el dicke Como el... ¿Cómo se llama esto? El espigón Se fue acercando Y se cayó al agua El muy tonto Y tú nunca has visto A un ser humano Caerse al agua por tropezar Pero no tan tontamente Dije, hay que ser imbécil Bueno, entonces Es que no ves las redes Las redes están llenas De gente que hace cosas De lo más friki Que se caen Por una escalera Que están hablando por teléfono Y se caen Mientras se están dando Que se caen Sí, eso es verdad Sí, sí, está así Yo los perros... Yo no tengo muy claro En igualdad de condiciones Que en el marrito Si un perro un ser humano Bueno, yo creo que el perro Tengo mis dudas Pero bueno Vale Vamos ya a terminar Quiero primero... No ha durado nada esto Ya me estás censurando ¿Cuánto llevamos? Esto es un escándalo 43 minutos llevamos Pues un escándalo ¿Tú quieres que tiremos? Yo creo que la ser Era una cadena serie Que podías hablar En libertad todo el rato El ojo izquierdo Te va a hacer un reportaje En contra Hay algún tema Como nos quedan 5 o 6 minutos De relación Hay algún tema Que tú quieras sacar Pero es tú Como te voy a decir Para que luego diga Ojo izquierdo Que yo dirijo la ser Y organizo lo que tienes Que estás empezando a dirigir La ser desde dentro Claro, pero es que Tampoco me haces ninguna pregunta Inconveniente Estás muy blando Es verdad que estoy jodiendo a poco Sí, sí, claro Ni te he preguntado No te he preguntado Ni por las portadas Serás impotente Vamos No, no te creas No sé No es lo que comentan En la redacción de la ser La verdad es que Yo me he informado Y me lo han dicho ¿Te han dicho? Me quedo sorprendido Pues puedes preguntar A alguna gente Que me he levantado Mañana es que puedo Levantar un palé de ladrillos ¿Ah, sí? ¿Sabes? Como la grúa Bueno, bueno Perro ladrador Poco mordido Hombre, claro Paco Si me vienes ya Directamente con esa Claro, es que yo digo Lo que dicen las chicas de la ser ¿Te han dicho que yo Que flojeo? Que flojeas Digo, me he quedado Absolutamente sorprendido Pues joder No es lo que yo intento ofrecer No sé Dime alguna Que hayas estado de la ser Para yo contrastar Hombre, yo estuve Estuve bastante tiempo Con Gemma Con Gemma Nielta ¿Sí? Sí Yo la tenía ya Con una chica de mejor gusto Pero bueno No, no Pero no creo que me pusiese Que pusiese un problema Ah, pues voy a hablar De hecho me decía David David, tranquilo poco Que vienes como un becerro Tranquilo, receta Que me vas a hacer un destrozo aquí Ya estoy Ya confirmo Que perro ladrador Poco mordedor Me decía Gemma Controla David Que es que vas loco Que no conoces De luego Ay, 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 ay A ver ¿Qué me ibas a preguntar? Porque claro Estás haciendo una pregunta Que luego El ojo izquierdo dirá Tienes amaruenda Y no le preguntas nada Pero sí es que te quiero Eres un blando Se me había olvidado la pregunta cabrona Ya no sé ni cuál te iba a hacer Claro, es que no De verdad Las portadas ¿Qué? Las portadas ¿Cómo se te ocurren? La pregunta es ¿Las haces algún día Nada más que para dar por culo? No, no, no Para nada O sea, para decir Jo, voy a liar una con esta en Twitter Mira, yo una de las cosas Que siempre digo Es que nosotros Las demandas que hemos tenido Siempre ganamos Yo te he visto Estos días He visto un par de entrevistas tuyas Y has sido siempre bastante repetida Intento, vamos De hecho Lo más ofensivo Que te he escuchado decir Es decirme que no empalmo Que es lo primero que me ha dicho Eso es lo de rumor En la red No, ya, pero Chicos, yo soy un periodista Yo certifico Soy un notario de la actualidad O sea, tú te has informado sobre mí Dame, no, que es broma Le he dejado traumatizado A ver, amados oyentes Que todos llamen Para animar a David Que no quiero que entre en depresión Yo me van a glorio siempre De ser un tío Pues bastante Baronil Y bastante fogoso Y, joder Me pones aquí en un brete Nunca había conocido a nadie Que tuviera esa Tan alto concepto de sí mismo Bueno, pero es que Bueno, soy Me encanta Soy vigoroso Se me califica de vigoroso En mi Wikipedia pone David Broncano cómico Muy vigoroso Muy vigoroso Muy vigoroso No vigoroso Muy, muy Muy vigoroso Qué suerte Quiero saber primero Si vas a emprender una investigación Por lo del que ha hecho Lo de jabón de anos No, no, no La libertad de expresión Es un bien sagrado En una democracia Y es un gesto de ingenio ¿Eso te gusta? Eso me hace gracia Hombre Es como cuando alguien Ya te he dicho Si alguien tiene ingenio Hay que valorar Yo le ponía a mi padre Mi padre que se dedica A cosas de medio ambiente Y hace señalización De senderos y demás Ya sabía yo Que tu padre Era una persona acomodada Sí, es un tío acomodado Burgesía Y tenía una carpetilla Que ponía rutas Y yo le borraba el rabillo de la R Y ponía putas Y igual se lo hice durante años Y no sabía que eras tú No, pero mi madre decía Javier, está feo que las tengas organizadas en una carpeta Sí, exacto Y tienes más hermanos Otro hermano, sí Y entonces le adjudicabas a tu hermano Y decías Papá, yo no he sido No, yo decía que Yo me dejaba ir Algo que decir Me vas Nada, que me he divertido mucho contigo Hasta bien, ¿no? Y que siento que no haya durado más Me he sentido muy cómodo Un diario, yo creo Bueno, además eres un conquistador Ya después El Gengis Khan de las ondas El Gengis Khan de las ondas Claro Ahora mismo voy a editar mi propia Wikipedia Y me lo voy a poner Gengis Khan Gengis Khan es Emperador de los Mongoles Y David Y David, perfecto Pues Paco, oye Espero que Espero que este trueque De que tú sales en la serie Algún día me dejas suscribirte Una columna de la razón Bueno, y un abrazo a todos ellos A Iñaki Un abrazo a todos Un abrazo a José María Izquierdo Sin acritud Divertido Hay que tener sentido del humor Por supuesto Me despides así, rápido Paco, Paco Muy mal, adiós, adiós Adiós, adiós Paco, hasta luego Muchas gracias Un saludo a los oyentes de la serie Un gusto venir aquí